Acaba de terminar una reunión de colombianos y colombianas por la paz. Estamos ubicados aquí en el piso 34 del Club de Ejecutivos en el centro de Bogotá. Con nosotros la ex senadora y defensora de derechos humanos PIDAD Córdova. Doctora, ¿cómo va este proceso de liberaciones? ¿Qué le podemos decir a Latinoamérica y al mundo? Bueno, cálido saludo a todos y a todas las que nos ven. Bien, acabamos de tener una reunión de trabajo como la que tuvimos ayer también. Vamos a ir ahorita a la reunión a las 2 de la tarde. Ya el viceministro se comunicó con nosotros y con nosotras quiere que estemos en la reunión con Brasil y con la Cruz Roja Internacional. Como ha sido siempre el trabajo que hemos venido haciendo. Habíamos pedido un aplazamiento para poder considerar una serie de cosas que tenemos sobre la marcha en el tema de liberaciones. Hoy nos vamos a referir al protocolo, lo recibimos y lo colocamos en la página para que las FARC se pronuncien sobre el tema. Y sigue caminando sin ninguna dilación y sin ningún problema lo que es el proceso de liberaciones. Bueno, doctora, los pasos que se están dando no solamente es hacia la liberación, sino a un proceso de paz. ¿Cómo podemos, qué clima hay y podemos llegar hasta allá? Bueno, nosotros vamos a hacer un informe muy completo de un proceso que arrancó con toda la actividad, la decisión y la presencia del presidente Chávez. Entonces, en el momento en que se vaya ya a hacer la parte final, vamos a convocar a una rueda de prensa. Para nosotros lo más importante entre este proceso que continúa Colombianas y Colombianos por la Paz, que es concientizar cada vez más a la opinión pública y a la ciudadanía colombiana en general y a la región de la importancia de la salida política y negociada. Esa es fundamentalmente nuestra razón de ser, la razón del trabajo. Y obviamente que en este interregno están temas como, por ejemplo, en qué consiste claramente la decisión de la no retención de personas con fines económicos. Hay muchos temas que tienen que ver con la humanización del conflicto, como por ejemplo, el desplazamiento forzado, la desaparición forzosa, lo que tiene que ver con niños y niñas en el conflicto, que no puede ser mirado de un solo lado, el tema de las cárceles en general, el tema del delito político. O sea que creo que nos vamos a prestar a hacer un muy buen informe final y también a proponer claramente, es en la opinión pública, las tareas a seguir. Gracias, doctora. Pues lo que podemos decir es eso, a las dos de la tarde hora colombianas se reunirán, colombianos y colombianas por la paz, en el CICR, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, para que se dé a conocer este protocolo que fue aprobado entre los gobiernos de Colombia y Brasil. Asimismo, se colgará en la página para que las FARC tengan en cuenta y conozcan cuál va a ser este protocolo de seguridad. Estaremos aquí pendientes para llevarle toda la información de estas liberaciones unilaterales de las FARC.